Ahora, la innovación en un minuto. Carlos Pellicer Cámara fue un hijo amoroso y religioso, ambientalista, auténtico revolucionario, antiimperialista, un hombre de carácter definido, afirmó el historiador Geneito Ruco durante la conmemoración del 39 aniversario luctuoso del poeta de América. Nuevamente la Cámara de Diputados pide la comparecencia del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Agapito Domínguez, para exponer los alcances financieros de la Ley de Seguridad Social. Un autocompacto terminó dentro de un socavón en la ranchería Emiliano Zapata, al parecer el oyanco fue consecuencia de la ruptura en una línea de alta presión de agua potable. Exigen transportistas de la cooperativa Soluciones para Tabasco al Congreso la regularización de sus unidades por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además la regulación de la invasión de otras unidades a sus rutas.